Hago deporte cinco días a la semana. Unos días en yoga y otros días en correr y luego el fin de semana procuro sacar los perros al campo. Me encantaría saber música y saber dirigir una orquesta de música. Mañana voy al auditorio. Yo cuando veo que alguien es capaz de tener varias partituras en su cabeza y tener muchos registros musicales en su cabeza, entenderlos y dar a cada uno su papel me parece maravilloso. ¿Te refieres en mi vida personal o en mi vida política? No, hombre, yo creo que quien no se arrepienta de cosas es una persona insensible. Es verdad que siempre tienes la sensación de que hay muchas cosas que puedes hacer mejor. Y en política, pues mira, me hubiera gustado trabajar más activamente porque Europa, ya que hizo una moneda única, haga también un bachillerato único. A mí me gustan mucho todas las músicas, la verdad. De hecho, pues oye, soy fan de Alejandro Sanz, que es mi amigo, como es bien sabido, pero también me gustan muchísimo los Beatles. Me encanta, me encanta Kate Stevens. O sea, Father Anson es una de mis canciones favoritas. Estos nuevos fenómenos de Rosalía o de Rigoberta Mandini a mí me gustan, me gusta seguirlos. Además, son personas que tienen algo que aportar y desde luego Rigoberta, las entrevistas que he visto me han encantado. Es una persona que tiene una originalidad en sus planteamientos y luego pues la música que he oído, la verdad, tres o cuatro canciones en Spotify, me atrae y me gusta. No, reconozco que ese es un tema que me encantaría. Me encanta tomarme huevos fritos con morcilla de Burgos, pero a la cocina no le he dedicado tiempo. Yo creo que sin duda los dos grandes presidentes han sido Felipe González y Andar. Y yo también creo que Rajoy hizo un grandísimo trabajo sacando a España, pero le tocó una época muy, muy, muy complicada. Que el gran mensaje hacia los españoles es, yo voy a ahorrar quitándome la corbata, me parece una frivolidad. Mira, yo tengo una frase que uso mucho, que es de un gran amigo mío, que es médico además. Me dice, hay que ser moderados hasta en la moderación. No, hay que ser moderados, pero de vez en cuando hay que moderar la moderación y soltarse el pelo. Pues hay muchas ocasiones, desde luego. Yo para eso, quizás por ser más alto, tengo menos ritmo, pero sí. O sea, sí me gusta bailar, pero no soy un bailongo, no soy un buen bailarín.